¡Ey! ¡Buenas a todos mis pequeños cazadores! Volvemos una vez más a mi canal y en esta ocasión estamos de vuelta con estado en decadencia 2. Estamos donde lo dejamos que nos acabamos de cargar otro núcleo más, como siempre, obviamente. No era muy difícil cargarse otro núcleo de la plaga. Nos quedan... no sé cuántos. Nos quedan 1, 2, 3, 4 y 5 núcleos. En 5 núcleos de la plaga nos tenemos que cargar esto. O sea, en 5 capítulos nos tenemos que cargar todo esto. Así que lo que voy a hacer va a ser volviendo a casita para conseguir más puntos y conseguir la energía. Pero por lo demás, no lo hemos hecho tan mal en estos capítulos hacia atrás. No os voy a mentir. Hace ya bastante que no grabo debido a que no me he encontrado precisamente... precisamente bien. No he estado bien, obviamente. Porque me he llevado una temporada que no he estado ni siquiera subiendo vídeos. O sea, no subiendo vídeos porque subiendo vídeos he subido vídeos hasta estando malo. Pero no he estado subiendo directos. No he estado haciendo directos y tal. Más que nada porque me he dado cuenta de que cierto colega mío... Raba. Voy a mentir. Raba. Ah, sí, tú crees. No he dado cuenta. Raba tiene razón. Estaba hablando con él y tal. Y tendría que haberle hecho caso. O sea, no está mal de vez en cuando hacerle caso a los amigos. Y es que no estoy disfrutando los juegos como los tengo que disfrutar. Estoy jugando por como quiere realmente la gente que juegue. A tómate, a prisa, sin miedo ninguno. Entonces eso... Al final te aburre el juego. Si tú juegas el juego solamente por... Joder, tío, tengo que terminarlo. No sé. Ahí, ahí. Ahí. Joder, tienes que terminarlo. No. Pues al final... Tú y el juego acabáis mal. ¿Vale? Hay una relación que no... No sé dónde me he metido. Hay una relación ahí con el juego que no... Que no acaba bien. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que principalmente... Muchos juegos que yo he subido a mi canal... He dejado de subirlos por eso. O sea, porque voy a piñón. Quiero terminarlo porque digo... Coño, ya lo he subido, pues lo voy a terminar. Pero que no. Que así... Así no funciona... Así no funciona este mundo lleno de crueldades. Lo siento, chicos. Aquí, aquí... Aquí, aquí, aquí... Y aquí. Vale, esto, esto lo dejamos. El cocheño lo dejamos o me lo equipo. Me lo equipo mejor y dejamos esta. Toma por saco. Ya está. A tomar por cua. Bien, seguimos. Lo que vamos a hacer hoy va a ser intentar acabar con otro núcleo de la plaga. Aunque yo intentaría buscar por... Ok. Ah, sí, ya. Ya, ya. Vale, gracias. Para empezar, voy a decirle a esta mujer que deja de seguirme. Y la vamos a curar. Porque lo lleva regular esta mujer. Porque la última vez hicimos una... Una lucha brutal. Tenemos tres fuera, ¿eh? Tres fuera ahora mismo. Vale. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Vaya, hombre. Vale, te has convertido en héroe. Cuenta historias. Más cuatro de moral. Vale. A ver. Algunos más... Iván, por ejemplo. Tú. Si te conviertes en héroe, ¿qué das? Marca Rimo. Uuuh. De acción. De la instalación. Y jefe militar. Establece la paz a través de la fuerza. ¿Qué pasa? No. Quiero. Leñe. Vamos a acabar ya con estas zonas verdes de aquí. Porque es que si no, de lo contrario, vamos a tener problemas. Iván, vente con papá. ¿Es el espacio o no? No. Qué raro. No me deja. Iván. Esa es la T. Ok. Bien. Vamos a acabar con las zonas verdes. Porque si no, de lo contrario, vamos a tener todavía más problemas. De paso, conseguimos más energía. Porque el juego no termina solamente con... El juego no termina solamente destruyendo eso. El juego termina... Cuando dejen de tocarte las narices. No. Que me deje. El juego termina, ¿vale? Cuando tú hayas cambiado la mejor base de todo. La mejor base de todo el mapa. Y no solamente contento con acabar con la base de todo el mapa. De todo el mapa. ¿Vale? Con la mejor base. Ay, qué malo soy apuntando. Hay que tener mucho cuidado porque yo no me la puedo jugar con este. ¿Me están hablando ahora por WhatsApp? ¿En serio, tío? Me cago en todo lo que se menea. Y en todo el estandarte. ¿De qué? No lo sé. Pero hay un estandarte por ahí en el que yo me cago. Vale. Cuidado. Cuidado que... Que no estamos para hacer mucha la broma, ¿eh? ¿Dónde está? Ojito rosita. Veo ahí uno. O no. Está bien eso. A mí me gusta empezar fuerte. O sea, yo es que lo he visto demasiado fácil. Entonces... Estamos mal, ¿eh? Estamos... Estamos reguleros. Empezamos mal. Vale, todos se van para allá. ¿Por qué siempre que estoy contigo, Iván? ¿Por qué siempre que estoy contigo, Iván? Siempre me haces lo mismo, tío. Iván. Iván, por favor, deja de liármela, Iván. Está destrozando a esta familia. ¡Qué susto me ha dado! ¡Me cago en...! ¡Viva! ¡Basta! ¡Uh! ¡Vale! ¡Venga, no me hagas eso! ¡Vale! A ver... No os quiero decir que tengo malas noticias. Pero las tengo. O sea, no os quiero mentir. ¡Alguno le he tenido que dar! A ese, por ejemplo, le he dado. Y a este, por ejemplo, también le he dado. Lo que pasa es que no con las flechas. Eh... Ahí hay un... Vamos. ¡Eh! ¡Eh! A mí me llamaréis lo que vosotros queráis. Pero yo he visto una cosa muy rara ahí. Vale. Ya está. Bien. Gritadores. Fuera. Screamers. O como queráis llamarlo. Pero están... Fuera. Así le subimos frontería. Vale. ¿Qué le ha pasado a ese zombie? ¿Qué estoy... ¿Qué estoy grabando? Por favor. ¿Qué hay? Eres muy guapa. Eres hermosa. Eres precioso. Hay dos zombies más que habrán llegado. Apenas, apenas se nota que... Apenas se nota que hace tiempo que no... Que no... Que no estoy jugando, ¿no? Con... Tema de gravancio y todo eso. A ver. En parte ya me lo esperaba que iba... Que... Que podía fallar el tiro. Pero de fallar el tiro... ¡Ah! Te he roto el brazo. Y como si no hubiera pasado nada... Lo mismo... Me impresiona. Lo mismo me impresiona. Yo creo que este capítulo va a ser uno de los que... Puede... Puede... Que dure poco. Puede. No voy a mentir. Eres un mentiroso. Una perra mentirosa. Está loco. Vale. Una menos. A ver. Lo habéis escuchado, ¿no? ¡Uuuh! ¿Esto qué? ¿Una guandao? ¿Qué me han dado? ¿Una guandao? No, una cuchilla carnicero. Voy a cambiarle el arma, ¿vale? Voy a coger otra... Un poquito más... Porque... Creo... Porque... Me acabo de acordar... De un truquito para matar a los Juggernaut. Si me sale bien la jugada... Si me sale bien la jugada, caballeros... Vais a decir... Vais a decir... Madre mía... Este señor... Se acaba de sacar lo que viene siendo todo él. Y yo os diré... Lo acabo, lo acabo de hacer. No te preocupes por eso. Que yo lo acabo de hacer. Lo he hecho. Ah. Tienes... Tenemos balas de estas. No tenemos balas de estas. A ver. Tampoco hace falta muchas balas. Con... Tres me sobran, ¿no? Pero bueno. Que a mí me da igual. O sea... Quiero decir que tenemos para hacer munición. Lo que quiero encargarme es del Juggernaut. Si es que me acuerdo del truco. Si me acuerdo del truco, ese Juggernaut está muerto. ¿Cuánta munición tenemos? 18. Yo creo que podemos hacernos la munición. Creo que podemos hacernos la munición en un momento. ¿Qué munición era? Que está volviendo. Está volviendo a mí. La .50 AP. La .50 AP. Por un coste de tres. Y me da ocho balas. Yo creo que me sobra. Uf. Esta arma no. Esta arma lo mismo... Lo mismo contigo, ¿no? Eh... Esta. Vamos a ir... Vamos a ir con los chumos. Vamos a ir a por el Juggernaut. Porque voy con esta arma para matar al Juggernaut. No voy... Nos ha venido aquí este. Ahí lo tengo. Chavales. Esta arma... Es Dios. O sea, no porque la haya probado antes. Sino porque yo tenía una... Una en su momento. Que era... Era bastante buena. O sea, yo tenía un arma como esta bastante buena en su momento. Y vamos. Yo me he llevado horas y horas y horas y horas y cuando creéis que no podía echarle más horas, le he echado más horas a este juego. Yo le he echado una parte ahora. Y he jugado las dificultades más extremas. He muerto porque soy manquísimo. Pero que yo he... Pero que yo he... Yo me he llevado mis horas, eh. Que no es que me lo esté inventando ni nada. Regresa a la base. Pero, tío. Pues nada. Pulvemos a la base. Vamos a aprovechar un bufo. Vamos a aprovechar el bufo. Venga, venga. Hay un bufo que tenemos que aprovechar. Que es el bufo. Desde la sala de radio. Vale. Ya está. Y la vamos a aprovechar aquí. En esta partida. Luego ya en la siguiente pues ya me encargaré del Juggernaut. Pero ahora mismo... Es que seamos sinceros, chicos. Os cojo un poquito de... ¿Eh? ¿Tú tienes una pistola? No, no. Entonces, ¿qué has estado cargando? Bueno, vamos a aprovechar este... Esto. Vamos a aprovechar esto en este momento. Luego iremos a por materiales antes de que se me estropeen las cosas. Y con Iván nos vamos a cargar al Juggernaut. Si no, pues cogeré otro personaje y me encargaré del Juggernaut. A ver si cuela lo que tengo que hacer. Pero hace mucho tiempo que no lo hago, eh. O sea, esto lo aprendí a hacer. No sé si ahí arriba estáis viendo en el estado de la base. Justamente abajo donde los materiales. Tengo 236 puntos. ¿Vale? Ya gasté en una partida en su momento. Pero... Os quiero decir con esto... Que yo ya he... He jugado incluso el modo Daivrea. Que algún día os lo voy a enseñar. Venga, chaval. He golpeado antes que tú. Ah, vale. Es que hay un montón. No sé ni por dónde están. Ni por dónde me vienen. Porque todo esto está oscuro. Porque no tengo energía. Que tendríamos que haberla pillado ya. Venga. Un gusto. Un buen día. ¿Listo? ¿Puede ser? No. He subido acrobacias. Venga. Ahí que puedo. Ahí que puedo. Ah, ya se está estropeando la espada, tío. ¿Por qué, macho? No me hagas eso. No me tropees esto. La espada no. Qué raro. Debería haberme dado más puntos de influencia, ¿no? O me he equivocado yo con... Creo que me he equivocado yo. Puede ser. ¡Ah, no! Que va... Los puntos de influencia, sí. Pero yo creía que estaba cargando. O sea, digo, es que hace ya muchísimo tiempo que no he hecho yo... Bueno, en fin. Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Más que nada porque no me va a dar tiempo a hacer más. Porque tengo cositas que hacer y demás. Pero yo, vamos. O sea, yo no sé vosotros. Pero yo grabo... Tres vídeos de estos seguidos, ¿eh? O sea, que soy un animal. Bueno, chicos. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, comentad. Suscribiros si no lo estáis. Y si compartís este vídeo, eres felices a un pequeño cazador. Venga. Hasta luego.